Música Desde la pasada semana, seguramente que han podido estar atentos, se está hablando del que, ojalá, se convierta en el primer evento deportivo que se desarrolla en el municipio de Mogán en este año 2021. Estamos hablando de uno de los eventos consolidados en el tiempo, el Open Mountain Bike Harginein, que se celebraría el próximo 21 de febrero. Y hoy queremos hablar de las novedades y, sobre todo, más que nada, hablar un poco de todo lo complicado, de qué está haciendo poder sacar adelante cualquier tipo de evento deportivo. Para hablar de ello, pues, por un lado, saludamos al hombre que hoy tenemos con nosotros de la sesión Costa Biker, del Club Deportivo Femarguin, que son una vez más los organizadores de este evento. Él es Loreto Trujillo. Loreto, ¿qué tal? Muy buenas. Y, por otro lado, al concejal de deportes del Ayuntamiento de Moal, Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, les lanzo a los dos lo que decía, ¿no? Complicado, difícil, todo. Lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, pero, Luis, que no sea por trabajo y por buscar alternativas para intentar organizar eventos, ¿no? Sí, como bien dices, esta puede ser, en este caso va a ser la primera prueba del calendario de esta temporada rara del 2021. Lo podría haber hecho la clásica de Moan. Moan, al final, se ha aplazado en fecha, puesto, pues, el estado de alerta también, pues, ha propiciado en que no todo el mundo pueda venir a participar, incluso esos coches que venían de otras islas, y esto va a hacer, pues, que el Open Mountain Bike de Arguineguín sea la primera prueba que ojalá podamos celebrar en nuestro municipio de Moan. Un primer paso que estamos dando después de ese fatídico año 2020, y con esto, pues, queremos empezar a trabajar para generar un poquito de movimiento otra vez en el mundo de los eventos deportivos. Bueno, Roberto, ustedes son arriesgados, eso es lo primero que hay que decirles, felicitarles por la apuesta arriesgada, que es la de, por lo menos, ponerlo en el tapete. Lo estábamos hablando antes de empezar, estamos pendientes de que el nivel de alerta descienda, porque, si no, ustedes, pues, lógicamente no van a poder celebrar el evento, ¿no? Sí, está claro, la cuestión tenemos ilusión, vamos a intentarlo hasta el último momento. Ahora mismo no tenemos los inscritos que queramos, pero más o menos se están apuntando la gente, pero claro, como tú sabes, en el nivel 3, la gente no se va a arriesgar a inscribirse para después que se suspenda. Vamos a intentarlo hasta el último momento y a ver lo que dicen las cosas. Bueno, eso sí, han recibido el apoyo del ayuntamiento, el apoyo también de la federación, hay que recordar, Loreto, una vez más, que es a través de ellos como se inscriben en la prueba. Bien, comentas tú que la gente va a esperar hasta última hora, creo que me comentabas que será hasta el 17 de febrero cuando se cierre el periodo de inscripción. Sí, correctamente, hasta el 17 de febrero. Ahí tenemos un poquito de margen porque, según las circunstancias, a lo mejor el nivel 3 dura en esa semana, no lo tenemos muy seguro, pero bueno, vamos a intentar hacerlo y con toda la ilusión del mundo. Ya se está trabajando en el terreno, se está trabajando con los colaboradores e intentar ser elementos, vamos a ver, y que nos apoyen como el ayuntamiento, que siempre nos apoya, y la federación, y en conjunto intentar celebrarlo. Se mantienen las dos distancias, ¿no?, de años anteriores. Sí, correctamente, la de 25 y la de 40. Y más o menos, digamos que la dinámica la misma, aunque me decías algo en referencia a la salida, que habrá que ajustarse también a la normativa vigente, ¿no? Sí, estuvimos hablando con la federación, para no meter tanta gente dentro de lo que es el pueblo y tal, queremos sacarla del pabellón y dirección al Loma 2, ya por la calle Damasco, neutralizada. Y entonces ya lo que es la zona de tierra y ahí dan la salida. Y la salida, según el protocolo, vamos a tener que sacarla por categoría y con un poco de distanciamiento. Ya eso sí, los corredores tendrán que ir con mascarilla hasta arriba. Otro aspecto importante que tenía la prueba siempre era que gente que no estaba federado se podía inscribir, este año la federación no lo va a permitir. No, este año no, este año hoy, como tú comprenderás, tenemos que hacer un seguro lo que es el equipo y nunca se apunta a mucha gente no federada y como están los seguros hoy en día, te dan un mínimo de corredores y entonces no vale la pena para tan pocos corredores. Luis, el año está arrancando, las dudas que tenemos con todos los eventos son prácticamente las mismas. Lo que está claro y lo estábamos también comentando antes de empezar es que al final el deportista tiene que dar gracias a que eventos, de la manera que sea, puedan salir adelante. Aunque siempre hemos alabado que nuestros eventos tenían ese carácter social que este año no lo van a poder tener. Sí, la verdad que siempre te alabar y siempre aplaudimos la predisposición y el buen hacer que hacen los diferentes clubes del municipio para sacar adelante las pruebas. Siempre lo he manifestado, tenemos la suerte en Mogán de tener clubes que organizan, desarrollan y trabajan para realizar o dar como resultado los eventos que tan conocidos son fuera de nuestro municipio. Y eso hay que aplaudirlo, hay que darle la enhorabuena y felicitarlos por cómo han colocado a nivel deportivo el municipio de Mogán. Es cierto que la incertidumbre de ahora, como decía Loreto, son horas de trabajo, horas que pasan en el recorrido adesentándolos, señalizándolos, aparte de la propia organización y demás, para luego tener ese sentimiento de qué va a pasar o qué va a pasar la semana del evento. Eso muchas veces te hace que trabajes preocupado, no como otras veces, pero la verdad que hay que valorar y aplaudir esa valentía y esa ilusión de la que hablaba antes Loreto y que, como no podía ser de otra manera, la administración tiene que estar respaldándolo. Hablando de administración, hablando a nivel administrativo, que siempre es la parte que el ayuntamiento, sobre todo, pone más infraestructura, más personal, si hace falta en algún momento para ayudar a los clubes a celebrar este tipo de eventos, administrativamente hablando, Luis, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque al final es verdad que será Sanidad del Gobierno de Canarias el que dé visto bueno o no a cada uno de los eventos. Bueno, es prácticamente igual. En este caso, quien elabora el plan de seguridad tiene que plasmar en el contenido del mismo todas las medidas de contingencia que exige la Consejería de Sanidad para enviarle luego la solicitud para que este remita el ok al evento y se tienen que adaptar a todas las exigencias en cuanto a las medidas sanitarias para luego, efectivamente, quien desarrolla y plasma todas esas medidas en el plan, el día del evento, el día D, las haga cumplir con total exigencia porque entonces pueden haber consecuencias en el hecho de no tomar medidas. Pues Loreto, el evento cambia mucho, ¿no? El evento era un evento como siempre hemos dicho, al final de encuentro, ¿no? Con ese nombre nació y claro, las medidas que ustedes plantean para ese día es que eso cambie mucho, se le entregará, me decías, una bolsita a cada corredor una vez que se llegue. También me comentabas que la entrega de trofeos casi casi será una vez que vayan llegando a meta, ¿no? Esos son, digamos, los cambios más significativos adaptados a las circunstancias. Sí, correctamente, porque tenemos que intentar que no haya grupo porque por el tema del COVID y tal, y entonces vamos a entregar comida, sí, pero todo individual, en bolsas, en su tupper. No podemos poner este año tampoco un comedor como teníamos. Y entonces, claro, el tema de la entrega de trofeos es, según vayan llegando, entregamos trofeos para tener el menos grupo posible de corredores juntos. Ya, sí, es que no queda otra, ¿no? Que poner esas nuevas medidas y tratar de que todo se desarrolle con la mayor de las seguridades y el corredor al final pueda hacer lo que más le guste. Te iba a preguntar, ¿muchas ganas por parte de la gente, de los que a diario incluso se ven ahí en esas montañas, en esas carreteras? ¿Tienes ganas de que haya eventos, Loretta? Sí, sí, sí. Encima están locos por correr, están locos por estar y más en nuestra carrera, que es la primera del año del campeonato y siempre ellos quieren hacerla. Pero claro, es la incertidumbre que tienen muchos porque no saben si se va a hacer, si no se va a hacer. Entonces, hasta el último momento no podemos decir, vamos a hacerlo, pero mucha gente sí está ya mandándonos mensajes y tal, a ver cómo se va a hacer, si hay algún cambio. Pero sí, tenemos buena expectativa y vamos a ver si logramos hacerla. Hombre, eso sería un éxito. Coincidimos, ¿no? El mero hecho de hacer la prueba y que salga hacia adelante es todo un éxito. Independientemente de que no pueda hacer como ha sido en años anteriores, lo que comentaba, va a pasar de ser un evento no solo deportivo, que anteriormente también lo era social, festivo deportivo, sino que ahora prácticamente va a ser venir a competir e irse para casa. Oye, ¿cómo se está viviendo también la temporada, Loretta? Al margen de los eventos que de momento no tenemos la suerte de tener, la gente se está yendo ahí a entrenar, a aprovechar estos buenos días, que como siempre tenemos aquí en el invierno canario, y comprobando también que hay gente de otros países que están por aquí, ¿no? Sí, sí. Es un poco extraño porque, como está la circunstancia, en Europa y todo, vemos muchos corredores de profesionales y no profesionales que vienen a moverse aquí y en las montañas nuestras se ve mucha, mucha gente entrenando y, bueno, es un beneficio y también es un turismo que deberíamos de aprovechar. Y, bueno, sencilla razón de que, oye, me alegro mucho que estén por aquí entrenando. Bueno, ahora que hablabas de turismo y de promoción, que no sea como la que hemos tenido estas semanas anteriores, con alguna incidencia, que no le vamos a dar mayor importancia, porque hay medios que de verdad que a veces dice uno, pero bueno, claro, hay que aprovecharlo todo y se aprovecha un poco para sacar la peor parte, ¿no? Que a veces son incidencias puntuales, pero que están ahí. Precisamente estábamos hablando antes del respeto que siempre tenemos que tener en la carretera deportistas, en este caso ciclistas y también conductores, ¿no? Sí, 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 está claro. El respeto siempre por las dos partes, sobre todo el ciclista y el conductor. En el peor caso siempre el ciclista tiene más problemas porque es más apodificado, pero hay que respetar la carretera y todo, en los dos casos. La parte débil, la que mucha gente se cabrea, en ocasiones quizás con razón, pero hay que entender que el ciclista es el que siempre se va a llevar la peor parte, Luis. Es el más vulnerable. Sí, sí, sin duda. Aprovechamos también ahora en la parte final, recordamos algunas cositas importantes, Loreto, para todo lo que tiene que ver con la inscripción, pero aprovechando que tenemos aquí al concejal y como comentábamos al principio, este sí, ojalá, se baja de nivel, será el primer evento. Tenemos por delante, primero, un evento que se ha aplazado, otros que están por venir, relacionado uno con el ciclismo, otro con el triatlón, que es, sin duda, el evento más internacional como es el Challenge. Bueno, se está trabajando, Luis, con todas las posibilidades posibles, ¿no?, para intentar sacar estos eventos adelante. Sí, estábamos, como te comentaba al principio, Alejandro, dando los primeros pasos en reactivar el movimiento deportivo en el municipio. Prueba de ello es lo que decía Loreto, súper importante, que el turismo deportivo, a pesar de que veamos poco con respecto a otros años, él, que rueda mucho en bici, pues se cruza con equipos profesionales. Tenemos a vistas, a un mes y medio, una prueba ciclista de competición, también a nivel internacional, bastante importante, la Titánica, desafío a la Titánica, el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, que tendrá lugar el 24 de abril, también, si se puede celebrar, también sabemos que genera la llegada de muchísimos deportistas internacionales que participan en la única prueba de triatlón internacional que hay en nuestra isla. Esta semana, concretamente, hoy mismo, están también hospedados nuevamente en el Royal Palace la Selección Austriaca de Karate, que ya con esta es la octava visita o el octavo campus que realizan de entrenamiento para afrontar ya lo que son los Juegos Olímpicos del 2021. Y todo eso, quieras o no, empieza a generar movimiento y estamos nuevamente reactivando y colocando Mogán como un destino seguro en cuanto a los deportistas, tanto profesionales como no profesionales, y que al final va moviendo un poquito la economía. Es cierto que nos gustaría que fuese a otro nivel, pero para eso también quienes plantean o presentan las normas de contingencias, en este caso del sector deportivo, debiesen pensarlo de otra manera. Pues, como tú decías, se han publicado cosas muy puntuales, pero todos sabemos cuáles son los datos reales de los contagios en el sector del deporte. Sí, porque seguimos en el nivel 3, sigue la actividad parada en las instalaciones deportivas municipales. ¿Te acuerdas que hablábamos de dos semanas? Casi que estaba claro que iba a ser alguna más. En principio vamos a tener una o dos más, y bueno, no queda más que seguir de aquella manera. La gente sigue haciendo deporte, lo puede hacer de manera individual, pero desgraciadamente en los interiores no se puede hacer. Salvo que se tomen algunas medidas, porque esta semana ha habido una reunión, seguramente que la has podido ver por parte de una plataforma que se reunía con el gobierno de Canarias, más deporte, el portavoz hablaba, y bueno, tratando de lo mismo que repetíamos entonces, el deporte es la solución y no el problema. Efectivamente. Además, tengo la suerte de estar dentro del grupo de este amplio sector de profesionales del deporte, de esta asociación Más Deporte Canarias, que se reunieron esta semana con el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, y parece ser que fue muy buena la acogida por parte del presidente, además después de haber sido consejero del Instituto Insular de Deporte del Cabildo de Gran Canaria, pues en retomar las medidas, estudiar las medidas para que el deporte no se vea tan afectado como ahora. Tiene que tener medidas de contingencia, como las tienen en todos los apartados, tanto de ocio, restauración, hostelería y demás, es cierto, debemos tenerla en el deporte, pero entendemos que cerrarlo, o de alguna manera censurarlo de una forma tan rigurosa como se ha hecho hasta ahora, es contraproducente, no solamente para la gente que practica actividad física y deportiva por ocio, sino porque hay mucha gente que acude a instalaciones para afrontar enfermedades, determinadas anomalías físicas, vamos, que al final repercute en el bienestar de nuestra sociedad. Pues sí, lo escuchamos, ojalá que, bueno, ya veremos, todo también depende de los niveles de contagio y de estos niveles que se están aplicando por parte del gobierno de Canarias. Oye, Loreto, recordamos a toda la gente, 25, 40 kilómetros, esas dos distancias, y para inscribirse, pues a través de la federación. De la página de la federación, y nada. ¿Qué recuerda, Loreto, es? La www.ciclismocanario.com Y nada, federarse es lo que los no federados no se pueden inscribir, porque este año hablamos del tema ese, pero vamos a ver si federados tendrán su carrera. Si la hay, si la hubiese, la veremos el domingo 21 de febrero, que es cuando está planteada, y como siempre en ese horario matinal habitual. Sí, sí, correctamente, a las 10 de la mañana será la salida, y vamos a ver, esperemos que se haga. Pues ojalá que así sea. Oye, Loreto, muchísimas gracias, ¿vale? A ustedes. Hasta la próxima ocasión, y que se desarrolle la prueba, eso es lo que deseamos. Gracias. Luis, gracias, y bueno, a esperar, a ver si se puede desarrollar esta, y también el resto que tenemos por delante, y nosotros poderlas contar, que tenemos ganas también. Muchas gracias, y darle la enhorabuena, solo por la ganas y el empeño que está poniendo tal club Costa Biker, darle la enhorabuena a todo el ánimo del mundo, que la ilusión no se pierda, y ojalá podamos ver la realidad de que el Open Mountain Bike se celebre el próximo día 21. Esperemos. Gracias a los dos. Y nosotros, ya saben, aquí seguimos contando, pues no solamente eventos deportivos de este tipo, sino como siempre la actualidad municipal. Gracias y hasta la próxima. Gracias.